Así es, Yuri, con el aumento en los precios de los alimentos se va a poner todavía peor en Afganistán. Por otro lado, por primera vez en los últimos tres años, el Banco Central de Estados Unidos aumentó la tasa de interés en 25 puntos base en ese país con el objetivo de tratar de controlar la inflación, que se encuentra en un récord de los últimos 40 años. Y si usted se pregunta, ¿y eso a mí qué? ¿Que la FED suba la tasa? ¿A quién le importa? Bueno, pues sí, es relevante porque parte de la inflación que tenemos en México, que está en 7.28%, la más alta, por cierto, en 20 años, la importamos de Estados Unidos por los productos que compramos de allá. Por otro lado, afecta el tipo de cambio de manera inmediata, ahorita estaba en 20.60. Además, todo lo que afecta finalmente a Estados Unidos nos impacta a nosotros de manera importante porque es el principal destino de las exportaciones, nada más el 80% se va allá, la principal fuente de turismo, 8 de cada 10 turistas son estadounidenses, y de divisas por los mexicanos que envían dinero desde allá, que está en récord más de 50 mil millones de dólares. Así que de ahí, pues observar lo que está haciendo su Banco Central, mi querida Yuri. Pues vamos a estar, por supuesto, siempre muy pendientes y comentándolo contigo aquí, mi querido Rodrigo Pacheco. Gracias. Gracias, Yuri. Gracias.